Estar allá es una experiencia mágica y un poco surreal, pero el proceso es mucho más que solo ver hielo y ver animales y fauna exótica. Las mujeres que estaban a mi alrededor eran increíbles personas, 80 mujeres científicas de todo el mundo, de 26 países, con especialidades ya sea como desde neurociencia hasta física molecular. Nuestros días en el barco consistían en aproximadamente 6 o 7 horas diarias de talleres en los cuales nos entrenaban en temas como visibilidad, estrategia personal, comunicación y cómo llevar todo ese conocimiento científico que tenemos a diferentes actores en la toma de decisiones. Además, complementamos con desembarques diarios. Tuvimos la oportunidad de visitar la estación científica La Gran Muralla, que pertenece a China, también la estación Carlini de Argentina y llegamos hasta la estación Palmer de los Estados Unidos, pero el hielo no nos permitió desembarcar allá. Entonces, los científicos más bien visitaron el barco. Y así mismo, los días que no visitábamos estaciones, entonces visitábamos islas que tienen colonias de pingüinos o tienen poblaciones de focas o hacíamos desembarques simplemente para admirar el continente y la geología de Antártica y estudiar otros procesos científicos que son importantes como el retroceso de los glaciares. Antártica es un mensaje, es una metáfora para cualquier persona que se plantea hacer algo que parece imposible y que se ve tan lejano a nuestra realidad inmediata. Entonces, tomar un riesgo siempre requiere esa misma resiliencia que implica ir hasta un lugar como Antártica. Busquen su propia Antártica, la cual sea la que sea, luchen y naveguen esas aguas que van a tener algunas tormentas, pero es muy satisfactorio llegar hasta acá.